En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11-2292-7549 en Instagram Pesca Acción.